Yo, 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 yo. Ey, yo, wassup, Green Lab, loco. Dice, 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 yao, yao. Ja, yao, dice. Niños atónitos, presten atención que esto interesa. Cheguen rápido, víctimas de aires de grandeza. Hoy ya se jodieron, ya hay cartas sobre la mesa. Los lamentos comidos, la muerte la quiero besa Salé caminando tranquilo, pensaron que nunca los iba a alcanzar Hoy se transformará en liebre, mientras la tortuga los va a rebasar Tranquila con paso firme, consejo de arriero les puede dejar Que no hay que llegar primero, pero hay que saber llegar Yo me nací mami, compa, nunca he probado una pizca Pero por llegar al oro, recojo mis gajas de pan como pista 12 de la noche, suave un vida en el mixtal Y hoy otros demonios conforman todo mental No, no me pregunte cual judido se sentar Que si somos buenos para esto de improvisar Dice así, dice así, dice así, ey Dice así, dice así, cómo, cómo no Es el momento solo para improvisar Necesito ir a jalar, Ernie no te voy a guachar Quizá nos vemos en el infierno o en un bar No lo sé, esta tarde yo solo quiero tomar Mierda soy un show, JPJ y Joe Si quiere yellow, no lo pida, sabe estoy yo ¿Qué onda bro? Este pedo si es garantizado Desde Cerrito, San Luis Potosí, bien representados El flow atizado, como que no, ya lo sabe Este vato como el Jorge, fácil, tiene la llave Y aunque el pinche DJ por una mamada la cague No hay pedo porque mi flow solamente es la clave Esto lo voy a rimar, yo lo puedo armar Como una pieza de Lego o una gota en el mar Con un pedazo de sal Mi dinero es esto de hacer buen hip hop Le digo que después de ahora solo es por amor Señor, soy muy loco, dice Juan Tata lo que vi sin menos porque sé que a dónde van Mi rima es mucha rima y yo las quiero verte irá Pueden perderlo todo pero nunca la humildad Mi mamá me ha enseñado que se debe jugar Cualquiera que se ruego pero siempre hay ganas Y tengo la costumbre de poder derrocar Esos menos internos que me quieren ¡Cándalo! ¡Uy! Si usted tiene algo inteligente ¡Uy! ¡Uy! ¡Cuáles! No se va a meter en ese ambiente El barrio sabe mi voz no miente Yo comprendo el narco de pediente No se va a meter la gente No se va a meter el narco de pediente No se va a meter con la sonrisa Pero no se va a meter con la sonrisa Y no se va a meter los caminos Sigue abriendo gente No se va a meter lo que ahora habitualmente Por la noche no es prudente No se va a meter el respeto por la gente No se va a meter, no daño el inocente Cuando se está lleno, no me daño, no se va a meter No se va a meterlo, no se daño como camarada No se va a meter, no se va a meter… La madre que lloraba Están grabando miedo, no estoy temiendo Mira como me apuntan sobre la consola Me han postado una cámara y también una pistola Me dice hey, hola, yo le digo rola Y así me paso pisando y rimando una hora No hay pedo, este pedo está bien prendido Yo soy un rapero, una merca, vendido a la verga Mientras que me vaya ya hay dinero Seguro que le digo hasta a una nena que la quiero Perro, para que sepa cómo le hago ¿Qué pasa? No se ve la noche, la poli ya está cerrada Pero dicen en la radio que encerra no pasa nada La empresa la verdad es eso, la verdad ya está comprada Pero santo no se aguita, baila esquivando su Soy la mano de hit, chocando con tu boca Y no tengo la muerte, a ver donde nos toca O nos dicen ser rapes, sopeca se les nota Dejaron de ser gantes desde que le cae la mota Tú no me puedes parar, andando por la vereda Que lo real, andando por la pipi se me vuelva a hacerla Y solo sobre ti, ven que sudar rap Y tú no me puedes parar Ay, me sufrió la loquera Cuando se quedó en el coche Y me mataban como a mi compadre Para no promover el coche ¿Quieres rimar la alegría? Ay, ¿qué andas haciendo? ¡Sin lonche! Ay, mami, después de la prueba Así explícate que te coche Buscando tanto de mi me caí Lo siento, mi hijo, no se va a potir Al que cosecha con lo que se brin Amas por duro, se prende en tu fin Ay, mami, si quieres, vamos a potir Se ha tabarrachado, yo ya te sabí Esta vida en sur, el destino es feo Los aguijones al perro El tiempo se está consumiendo Yo a los míos vacilar Chiquito, mi hijo, cáigale pa'l barrio Y ahora yo no muestro cómo se hace el tron La presa que pasa el terreno Y nadie debe de confiar Hasta la mina que son rieca Y a la dedo de mano A la vez en el amor Yo acá creo que el marihuana Dos copitas se mezclan Empezar tu cena madrugada Te mató un tatuano Money in the bomb De tu mundo es libertario No me han ido a empezar Soy yo, soy guiando el corazón Y no tengo frontera Loco en el lugar La pequeña diferencia Por si quieres olvidar El sistema solo lo pensaron Pero no supieron cómo hay que sonar Y mi mamá me los arritas Que yo no sé perdonar Esos niños son de chocolate Y el niño de hielo me lo voy a inhalar De que traemos lo que así te falta Al perra de mi ya no la aguanta Vachame rimo y se espanta Se espalda pero le encanta De que traemos lo que así te falta Al perra de mi ya no la aguanta Vachame rimo y se espalda Se espalda pero le encanta Mami no me desintiendo El niño de hielo me lo voy a inhalar El niño de hielo me lo voy a inhalar Ando como el nupi super low Pasamos la campana Esta madre ya se prendió Dicen que mi talento Desde la mierda se perdió De quien lo juro Pero este hombre todavía no se dio Suena el tic-clac Yo mi tic-tac Y ya se llecan los Y ya se despalda ¡Gracias por ver!